Superhéroes La estamos visitando en realidad porque tenemos un espacio dentro del programa que habla de aquellas personas que se destacan. Mi historia, bueno, yo llegué a Perico por el trabajo de mi esposo, ¿no? Y como ustedes saben, es químico y él se especializó en tabaco. Entonces vinimos a trabajar con Escaro acá en esa planta que había a la salida, que ahora no sé lo que es, porque ahí había un chalé muy lindo donde nació una de mis hijas precisamente, que ahora lo destruyen y lo sacaron, ¿no? Lo voltearon. Y después de eso, un día vino el pollo Acevedo a pedirme, sabiendo que yo había estudiado la licenciatura en ciencias naturales en La Plata, y me vino a ver para que yo enseñara botánica. ¿En qué año era eso? En el año, ay, 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 a ver, sesenta y pico. Porque la escuela de comercio se había inaugurado y estaban trabajando a don Oren, como seguimos trabajando después nosotros, varias personas de acá de Perico. Así que entonces fui a empezar ahí en la escuela de comercio cuando estábamos en la escuela aquella... ...que era 236. Era 236. Pero dentro de eso también han pasado muchas generaciones, inclusive de chicos que fueron sus alumnos y ahora son profesores en la escuela. Sí, sí, sí. Acá en las Mercedes, en el bachillerato, también en todos los lugares. Tuvo suerte cada uno de esos colegios de tener chicos que se recibieron y están ahora enseñando. Y aparte de ese gusto por la biología, también siguió otra carrera. Bueno, yo hice el profesorado en Jujuy para poder estar a tono con el asunto, porque hacía falta un título docente. Y el que yo podría, porque no lo terminé, me dejé con seis materias, me casé, me vine en la licenciatura en ciencias naturales. Me fui e hice un profesorado, porque en esa época era necesario tener un título docente para poder enseñar. Había pasado aquella época en que los abogados, los ingenieros, los doctores, los médicos iban a enseñar en los colegios y nadie les pedía un título de profesor. Se fue diversificando un poco, pero a la vez profesionalizando más. Claro, y entonces había una exigencia desde la parte organizativa de la educación, en el sentido de que teníamos que tener un título. Y amante de la biología, porque también tenía un vivero acá frente de su casa, ¿no? Bueno, el vivero, que ya tenía, como te digo, muchas plantas crecidas, algunas que me trajeron del extranjero chiquitita, como una planta textil que tenía en un rincón que ya estaba hermosa, la invadieron cuatro veces, gente de Fico Seco. A pesar de que él me haya dicho que no reiteradamente, que no era su gente y todo, el individuo que está instalado al frente, que ustedes pueden ver la casa, él directamente dijo que lo habían mandado a Fico Seco porque era mucho más fácil quitarme a mí ese terreno que pelearse con la gente del Pongo. Bueno, yo tenía el arriendo al día, fui a protestar a la administración, no me apoyaron, la policía estaba impedida de actuar por lo que había pasado en Ledesma, el juez de paz hizo actas pero no pasó nada, me traje una escribana porque hicieron ahí un testimonio de que me habían echado árboles de mucho crecimiento. Y bueno, eso es todo. ¿Qué sintió en ese momento, digamos? No, mejor le preguntas a mi médico, porque me prohibió totalmente que ya ni siquiera pensara. Pero fíjate, hay una poesía muy conocida de Rudyard Kipling que se llama If, que quiere decir sí, y en una de sus partes dice si te puedes conservar sereno cuando alguien aleve logra destrozar, etcétera, etcétera. Yo tenía que pensar a cada rato en Rudyard Kipling para no caer, porque era obsesivo para mí escuchar los ruidos del frente. Yo ponía ahí y me decían, no oigas nada, mandate a morar, andate de perico, andate, pase a... Pero bueno, uno no puede hacerlo, ¿no? Y eso quedó ahora, no sé, la mitad lo tiene el Populón Progreso, ayer o antes de ayer vinieron a hacer un relevamiento. Bueno, ese tema está agotado, yo creo que no se va a poder hacer nunca más nada. Declaro que me enojé con perico, aunque la gente de perico mucho no tiene que ver, pero... Con el municipio, así que toda esa colaboración que hacía, porque últimamente estaba trabajando con Elda Pacheco y con los de la tercera edad, dejé todo, no voy a hacer más nada. Ahora estoy trabajando en el Carmen y bien, tenemos un taller de arte y tenemos un grupo de escritores que anda muy bien. Con ese grupo salimos a todos lados, a los encuentros. Con tantos años, ¿cómo ve la educación? Precisamente lo del jardín educativo viene a cuento, porque yo he visto que el chico va evolucionando lógico, van cambiando las mentalidades, va a haber demasiadas cosas de afuera que lo tiran, que lo solicitan, que lo conquistan, y entonces tiene más apuro para ir digiriendo las cosas y como tiene una obligación, son cinco años que tiene que ir ganando, pienso que la escuela ha tenido que, tendría que estar completamente diferente ahora. Y una de las cosas es que el chico mira y practica y aprende, sin necesidad del pizarrón, el profesor hablando, hablando, porque por acá después se olvidan, porque hay muchas solicitudes afuera, está el aparatito este que no lo largan nunca, el teléfono, celular, las computadoras que están ahí los chicos jugando con las computadoras en vez de estudiar, el internet que les facilita todo. Entonces ha cambiado radicalmente la enseñanza. Por supuesto que el que quiere salir adelante y estudiar, lo va a hacer. ¿Usted sigue estudiando? Yo sigo estudiando, porque toda la vida me gusta estudiar. Estudiar es abrirse caminos uno, tiene un panorama delante en cualquier hojita que esté leyendo. Son miles de caminos que se abren. Se ha perdido la lectura también, ¿no? Ah, no, sí, sí. Mira, yo tengo allá en mi escritorio la habitación llena de libros, los estoy regalando un poco a la gente que sí le interesa leer, porque los chicos ya no tienen esa afición. Ni siquiera en la casa de uno, ¿no? Porque ya es otra la línea. Doña Guilla, déjeme que le diga así. ¿Cuántos años tiene? Perdone, yo sé que no se pregunto la edad de una dama, pero bueno. Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cuatro veces. Veinte. Yo quería decir que no le alcanzaban los dedos. Cuatro veces veinte y un poco más. ¿Qué notas? Y todavía con esas ganas. Está estudiando ahora una carrera que también estudia los seres humanos. Bueno, la antropología que es absolutamente interesante. Y yo digo que debía haber mucha gente más estudiando antropología, ¿no? ¿Y el ser humano ha evolucionado? Buena pregunta. Mira, el ser humano tiene las mismas pasiones que ha tenido siempre. Ama, odia, desea, necesita y quise yo, rezonga, reacciona contra cosas. Las pasiones nunca han cambiado. Si te fijas, en cualquier momento de la humanidad las pasiones son siempre las mismas. Cambia la cantidad de información, cambia la vestimenta, cambia la posibilidad de transporte, traslado las filosofías que van y vienen, las distintas posturas, la cuestión política que jamás llega a entender la verdadera esencia del hombre porque se lleva de otro, tiene otros parámetros, siempre está el deseo de figuración, el deseo de enriquecerse, el deseo de lo que sea, pero nunca llegando a la raíz de lo que el hombre necesita como sociedad. Y hoy, más que nunca, estamos viéndolo. Y en nuestro país, desgraciadamente, sí. Bueno, doña Guille, siempre al final de las entrevistas la dejamos a la entrevistada, en este caso, o a quien entrevistemos, que sueñe un poco, que cierre los ojos, se deje llevar por la imaginación. Y para nosotros representa un superhéroe. Pero, ¿cómo sería ese superhéroe? ¿Qué poderes tendría o qué le gustaría hacer en pos del bien? A mí me gustaría tener el poder de amparar a los jóvenes, a los niños y a todos los animales que hay en el entorno. Ampararlos porque el joven no tiene norte hoy. Entonces, poder hacer que cada uno de ellos se dirija hacia un futuro con confianza, con fe, sin necesidad de apoyos de drogas, ni de alcohol, ni de nada. Que use la propia fuerza que tiene como joven para divertirse, para hacer todo lo que un joven puede hacer y al mismo tiempo tener fe en el futuro que ahora no la tiene. Todas esas cosas tan tremendas que nos están pasando como sociedad, borrarlas de un plumazo y hacer que los niños que estén amparados de toda corrupción, de todo intento de violación de su inocencia, porque eso es tremendo. Y a los pobres seres, como los animales, ampararlos de todo castigo, de toda cosa. ¿Y qué más te puedo decir? Y bueno, si tuviera plata para hacer un montón de cosas, haría tanto, pero no por ese lado. Esos son gestos de superhéroes. Y por eso es nuestra superhéroe. Gracias, doña Elena. Gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.